Encuentro de la mañana, la primera charla, un tema que nos vino ya hace unas semanas a nuestra mesa y que tiene que ver con un problema que se está dando en la provincia de Buenos Aires y un poco lo asociamos con esto que hablábamos hace un momento. Gente que llega a la política no para hacer el bien a la sociedad, sino por ahí para hacer raros negocios o raras componendas. Y profesionales que se dedican a una actividad desde hace mucho tiempo que ven pasar frente a sus ojos este tipo de irregularidades. Y como siempre decimos, hay que tener a veces la valentía de hacerlas públicas. Y por eso le vamos a dar este espacio a la presidenta del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, que es Judith Pisati, que tiene para contarnos algunas cosas y la tenemos ya en pantalla también. Judith, bienvenida. Carlos Cleric, aquí en Ecomedios, la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Y agradecer el espacio que nos das desde el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante para nosotros que escuchen cuál es el motivo de nuestro descontento con este plan. A ver, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que pasa? El problema es con IOMA, ¿no? La obra social en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con los anteojos en la provincia de Buenos Aires? A ver. En la provincia de Buenos Aires, IOMA lanzó un plan que se llama VERTE 100%. La semana pasada sucedió esto, lo lanzó en la web, y en dicho plan estaban incluidas más de 300 ópticas de toda la provincia de toda la provincia de Buenos Aires, quienes no habían dado la autorización para estar en estado de prestadores. ¿Por qué? Porque desconocemos absolutamente el plan, cómo se iba a llevar adelante. Ingresando en esa web, encontramos que nos proponían, para ser prestadores desde la óptica, un convenio, deberíamos haber firmado un convenio con una cámara desconocida para nosotros, para los ópticos de la provincia, y inmediatamente desde el Colegio de Ópticos enviamos una carta de documento a IOMA para que dé de baja ese plan. En la web ya no estaba ese listado de ópticas, había un error, 404, porque yo misma lo vi en la web, y luego al otro día apareció un listado mucho más reducido, como de unas 100 o 20 ópticas, las cuales seguían denunciando al Colegio de Ópticos que no habían prestado conformidad, no habían firmado con esa cámara desconocida, así que seguimos nosotros pidiendo por favor que incluyeran a todos los ópticos de la provincia, que son 12 regiones sanitarias, es decir, que son más de 10 ópticas o 15 ópticas, como las que hoy nos ofrece este plan Ver al 100%. Si nosotros ingresamos a la web de IOMA, encontramos que hay entre 10 y 15 ópticas de la provincia de Buenos Aires. O sea, a ver, primero le pregunto, ¿cuántos años tiene el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires? El Colegio de Ópticos este año cumple 30 años. 30 años de vida. ¿Cuántos afiliados, asociados tienen? 2.500 aproximadamente. O sea, estamos hablando de 2.500. Y en este listado de la obra social de la provincia de Buenos Aires aparecen solamente de 10 a 15 ópticas. Sí. Ajá. Hay ópticas de CABA, que por supuesto no tienen matriculados en el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, y de la provincia de Buenos Aires aproximadamente entre 10 y 15. Por ejemplo, esto uno puede presumir entonces que hay algo amañado a medida para que el negocio, entre comillas, esté en manos de unos pocos. En realidad es un negocio monopólico, porque el afiliado de IOMA, que quiera acceder, por supuesto, a este plan de verte al 100%, no puede dirigirse a cualquier óptica. No puede, no es a libre elección. Entonces tenemos municipios y localidades que no están incluidas. Por ejemplo, mi ciudad donde yo resido, que es Campana, no tenemos para ofrecerle al afiliado. El afiliado de IOMA debería ir a CABA o dirigirse a una de esas 10 ópticas de la provincia. O sea, viajar en no sé cuántos kilómetros para hacer su anteojo, digamos, en alguna óptica de las que pusieron en la lista. Bueno, ¿hay alguna devolución administrativa al reclamo que hicieron o hay ignorancia absoluta? Ninguna, ninguna respuesta administrativa. La estamos esperando, por supuesto. Sí hemos escuchado o hemos recibido algunos comentarios a través de medios. Bueno, aprovecho esta oportunidad. El colegio de ópticos de la provincia de Buenos Aires tiene 30 años y nosotros luchamos contra estas prácticas que son ilegales. Representamos a todos los ópticos de la provincia y pretendemos que IOMA, como la obra social que es muy importante, y nosotros, por supuesto, atendemos afiliados de IOMA, queremos seguir atendiéndolos, queremos que nos incluya, queremos que IOMA considera al colegio de ópticos como un actor fundamental en este plan que ofrece, que es el mismo, tiene el mismo objetivo que tenemos nosotros desde el colegio de ópticos. O sea, queremos brindar salud visual a la población de la provincia y queremos hacerlo a través de IOMA. Pero todos los ópticos, que sea libre elección. Si no hay una respuesta administrativa, ¿se puede judicializar el tema? ¿Hay margen para eso o tienen potestad para hacerlo, para llevarlo a un reclamo de ese orden? Sí, pero en realidad, eso, asesoría legal, por supuesto que se encarga de este tema, pero como presidente del colegio de ópticos me interesa que podamos hablar este tema, que podamos llegar a materializar este plan, que es un plan al 100%, es muy positivo, pero que no nos obliguen a firmar con una cámara desconocida, con valores ya otorgados unilateralmente, que sea una contratación de cada óptica con IOMA, no con un tercero desconocido. Correcto. Bueno, clarísimo el planteo, Judith, lo dejamos en consideración. Bueno, es un elemento más esta exposición pública para el reclamo que ustedes están haciendo, así que le agradecemos este rato. Gracias a ustedes. Buen domingo. Igualmente, gracias a ustedes. Estuvimos charlando, bueno, de este reclamo, para la obra social IOMA de la provincia de Buenos Aires y estas irregularidades que aparecen, ¿no?, cuando se desconocen a las instituciones madre de una actividad y se arreglan las cosas para que participen otros desconocidos en la materia. Judith Pizzati, la presidenta del colegio de ópticos de la provincia de Buenos Aires. Sí, tú.